Bueno, realmente fue un error y locuyo poder ser parte de un proceso de construcción que se viene dando desde hace un tiempo largo ya en la provincia de Salta con el compañero Jorge Guaymás a la cabeza, secretario general de nuestra CGT en Salta, secretario general del sindicato de camioneros, realmente supo liderar y construir un espacio desde el 21F con todas las organizaciones sociales, con todos los gremios, con el sector de las mujeres, de los pueblos originarios que nos movilizamos masivamente en esta campaña que fue de cara al 11 de agosto para poder no solo aportar al frente de todos sino fortalecer este espacio del 21F, este espacio que lo entendemos de los trabajadores y que si bien salí a acompañar fuertemente a Jorge para que llegue al Congreso, para que haya un trabajador, un diputado nacional en el Congreso, me tocó a mí por la ley de paridad de género ser quien termine ocupando este lugar, así que los proyectos que tenemos para llevar al Congreso son la agenda de Jorge Guaymás, la agenda de la CGT de Salta para por supuesto decirle no, la forma laboral no va a pasar, para poder construir, para poder construir democracia y equidad para las provincias del norte, para el interior profundo de nuestra Argentina, para trabajar las emergencias, la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria, la emergencia en violencia de género, la emergencia laboral, que no se subpenan los despidos, que no es un trabajador más que quede en la calle con su familia, así que esa es la agenda que tenemos desde el 21F de Salta, desde esta multisectorial, que no solo está en la capital de Salta sino que también está en el interior profundo, en el norte, en Tartagal, en Moscón y en Orán, o sea son multisectoriales muy fuertes que han podido unir a todos los que venimos sufriendo las políticas del matrismo y las políticas mutuas y también en la provincia.